Música Tengo 3-1 puestos, no hay quien me diga 3-2, pregunto No hay quien me diga 3-2, señores, una pena que se vuelva Tengo 4-9 puestos, dígame 5, muchísimas gracias mi amigo Tengo 5 puestos, y si alguno se anima que me mejore la puesta No hay quien me diga 6-6, no se me quede Si me dicen 6-6, 6-7 y lo tengo, 6-7, 6-9 Gracias querido, 6-9 y digo 7 allá al fondo No hay quien me diga 7, no hay quien me diga 7 7 y lo tengo, 7-1, lo tengo, 7-5 gringo, acompáñame, no te me quede 8-100, 8-3, 8-3, 8-5 gringo allá, 8-5 8-7 con el caballero, 8-8, 8-9 al fondo No hay 8-9, no hay 8-9, no hay 8-9 gringo 8-8 a las 1, 8-8 a las 2, levantame la mano y lo cierro con vos 8-8 Se fue en 8-8, chisgalan señores No hay quien se anime a decir 3-2 pregunto, no hay quien le guste que me diga 3-2 No hay quien me diga 3-2, 3-2 y lo vendo y lo tengo y si digo 3-2 digo 3-4 No hay quien se anime a decir 3-9, 3-9 y es suyo, 3-9 y es suyo Si digo 3 puedo decir 4, no te me quedes, 4 y lo tengo Si digo 4, digo 4-7 No hay 4-3, 4-3 y es tuyo, si digo 4-3 digo 4-4 con usted mi amigo 4-4 y es suyo, 4-4 y es suyo, 4-4 lo tengo y si digo 4-4 puedo decir 4-6 No hay quien me levante la mano por 4-7, 4-7 es suyo, 4-7 es suyo Si digo 4-7, como lo voy a decir 4-9 No hay quien me diga 4-9, no hay quien me diga 4-9 4-8 a las 1, 4-8 a las 2, 4-8 a las 3 y lo vendía HB fijado Un propio hermano de dinastía Si digo 5-6, digo 6, si digo 5-6 digo 6 Es 1, 6, 6 y 1 mi amigo, 6 y 1 Por 1, 6 y 1 y la lleva, 6 y 1, 6-5 6-6, 7, 7, 7-1, 7-1, 7-5, 7-5, 7-5 lo tengo, digo 7-6 Digo 7-6, aceptame, gracias hermano 7-6, 8, 8 es tuyo José, 8, amigo mío llévate la voz 8-100, 8-100, 8-5, 8-5, no hay 8-5, no hay 8-5, no hay 8-5, 8-5 Gracias hermano querido, 8-5, 8-6, 8-6, digo 9, si digo 8-6 digo 9 con vos, 9, 9-1, 9-1, 9-5, 10-1 y si digo 10-1 digo 10-5 con usted, 10-5, 10-5, 10-6, 11-1, perdón Y si digo 11-1 con el señor José, pues decí 11-5 con vos Gracias hermano 11-5 a la 1, 11-5 a la 2, 11-5 a la 3 del señor Un fuerte aplauso en la BPD, más comúnmente conocido como el gallego Carlos No hay quien me diga 3-5, no hay quien me diga 3-5 muchachos Yo cuando Raya, viene por una línea, para tenerla de Brás y Bray Y por paterna, tiene con Anisi 3-9 y medio con el hombre, y si digo 3-9 y medio, me falta medio para 4 4 Y si dije 4-2 con el hombre, como él se animó Algunos de ustedes también se van a animar y me van a decir 4-3 4-5 a la 1, y si dije 4-5, ¿por qué no 4-6? 4-5 a la 1, 4-5 a las 2, 4-5 a las 3, la bendiga de Oconda Bryan, señores No hay 3-3, no hay 3-3, pregunto Se lo voy a llevar a... se lo voy a llevar a un muchacho con 3-1, chico ligero Un hijo a la Luli, Apolo, Bras y Ray, no hay quien me diga 3-3 Si dije 6, digo 6-2, 6-2, 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 6-9 6-9-7 con vos, Yubel 8-5 y medio, Yubel, no te me quedes, yo sé que sos curtido 8-8 el hombre allá y lo vendo Si dije 8-8 puedo decir 9, claro que sí Digo 9, digo 9, digo 9, y dije 9-1 con vos 9-1, gracias querido 9-1 con vos, 9-2 y lo lleva 9-1 No hay quien me diga 9-2 9-1 a la 1, 9-2 a la 2 9-3 y lo vendí, un fuerte aplauso para Yubel Se lleva un hijo de la Luli confederal Aquí en San Luis 7-8 un amigo, 7-8 a las 1, 7-8 a las 2 10-1 a las 1, 10-2 a la 1, 10-1 a las 2 No hay quien me diga 10-2, no hay quien me diga 10-2 Pregunto, se la va a llevar Guillermo de vuelta No hay quien me diga 10-2, 10-2 a la 1, 10-2 10-3, 10-3, 10-3, 10-5, 10-5, 10-6, gracias 10-6 a las 1, 10-6 a las 2, 10-6 a las 3 Un fuerte aplauso para Guillermo Otro producto que se va a la provincia de Córdoba Más precisamente, la bolaje Más precisamente, la bolaje